¡Hola Amigos! Hoy les traigo un postre riquísimo, refrescante, ideal para todas las personas que no pueden consumir lácteos por supuesto, no lleva gluten y está hecho con leche de coco, con manjar de soya que en otros países el manjar se llama dulce de leche es una receta perfecta para el verano, es refrescante, no lleva cocción y también ideal para algún almuerzo al que lo queramos dejar como un postre que tiene muy buena presentación, así que se los recomiendo yo los dejo con la receta, con los ingredientes, luego con la preparación aprovecho de despedirme y de recordarles que estamos en Facebook, Twitter no olviden revisar nuestro blog, suscribirse a este canal y colocarle un me gusta si les gustó la receta ¡Hasta la próxima! los ingredientes para el mousse de manjar sin gluten y sin lácteos son este es un manjar de soya, que son 340 gramos seguimos con leche de coco, que son 400 mililitros vamos a continuar con gelatina sin sabor, que son 7,5 gramos y continuamos con agua fría, que son 50 centímetros cúbicos para decorar el mousse, vamos a utilizar estas galletas de avena nosotros en la receta les vamos a dejar el enlace de esta receta que está en el canal y vamos a seguir con un chocolate bitter, que también les vamos a dejar el enlace donde nosotros compramos este producto, que es por supuesto sin gluten, sin lácteos y en este caso es absolutamente vegano la preparación es la siguiente, en el pocillo donde teníamos la gelatina colocamos el agua fría y esto lo llevamos al microondas pueden ser 30 a 40 segundos, eso siempre va a depender de la potencia que tenga su microondas en este caso es un microondas de 800 por lo tanto, entre 20 a 40 segundos, que es absolutamente perfecta la gelatina sin sabor en este bol grande, vamos a colocar la leche de coco la vamos a batir y es el momento de incorporar el manjar de soya o dulce de soya si lo incorporamos completo, seguimos batiando para unir bien estos dos ingredientes y es el momento de colocar la gelatina sin sabor y ahí volvemos a unir con batidora que se mezclen bien estos tres ingredientes esto lo vamos a hacer en una presentación individual y vamos a utilizar aquí se ven dos vasos, pero en realidad utilizamos tres vasos y le colocamos galletas en el fondo después le colocamos el mousse y puede alcanzar incluso hasta para cuatro porciones ese también es otro dato importante, depende del tamaño del vaso y aquí rallamos este chocolate y la otra parte del chocolate se la derretimos y se la colocamos también como adorno para el mousse y esto va al refrigerador por al menos 3 horas si están muy apurados, lo podrían dejar en el congelador, pero eso depende del vaso que ustedes utilicen y les recomiendo esta receta porque realmente queda muy, muy rico ¡Hola amigos! hoy vamos a hacer un postre, un postre con leche de coco y perlas de tapioca con muy pocos ingredientes y realmente riquísimo, fácil de hacer y rápido ¡Gracias! ¡Gracias!